Me gustaría mucho que aceptaras esta oración. ¿Puedo orar por ti? Dios, en este momento quiero orar por esa persona que está al otro lado de la pantalla, y aceptó esta oración, Padre. Sólo el Señor sabe lo que está pasando. Sólo el Señor conoce las dificultades y limitaciones que ella enfrenta. Y hoy, te pido que vengas a dar fuerzas a esta persona para que puedas sobrellevar todo lo que está sucediendo. Ayúdala, Padre, a vivir tus propósitos. Ayúdala a vivir tu voluntad. Te pido que el Señor reprenda todo el mal, todo aquello que viene para perjudicar a esta persona, todo aquello que intenta impedir que viva tus propósitos y tu voluntad. Reprime la envidia. Reprime a las personas negativas, a aquellos que hacen todo para perjudicar a otros. Que el Señor pueda reprender. Guarda a esta persona en tu escondite, en nombre de Jesús. Y tú concuerdas con esta oración diciendo Amén. Bendice a alguien. También envía esta oración a alguien a quien ames.